... Estaba sentado en el vagón, de repente veo que hay alguien delante de mí. Se para adelante, me grita, maricón, hijo de puta, me propino un puñetazo en el ojo. Axel lo denunció, pero no es lo habitual. En Europa solo se denuncian un 16% de este tipo de ataques. Estamos muy contentas y felices de poder empezar ya lo que viene a ser, un crucero. Barcelona ha recibido el primer crucero desde que empezó la pandemia, en una escala de ocho horas. Turistas italianos y alemanes inauguran la vuelta a la actividad de un sector que generó mil millones de euros en la ciudad. Así, desde las 12 hubo quien lo celebraba en la Puerta del Sol, en Madrid. Y desde primera hora, con más o menos aplomo, llegan los paseos a cara descubierta, como estos de Barcelona. Con la mascarilla, la mochila y eso, porque por si nos vamos a tomar algo, si entramos a algún sitio. Y hemos visto con y sin en las cuestas de Toledo. Hombre, se disfruta un poco por un alivio, pero de otra manera no hay que olvidarse de ella. Me molesta mucho para respirar, así que me la quito y en el trabajo me la vuelvo a poner. Como entro a ver clientes, pues me la pongo y me la quito. Diversidad también en Aragón. Estoy convencido de que no sirven exteriores. Ni ahora, ni hace tres meses, ni hace un año, pero bueno. Prefiero, de momento prefiero ir así. Ya veremos más adelante que se decide. Todavía no llevo el chip de me la quito, me la pongo, me la quito, me la pongo. Ya tengo una enfermedad grave y un montón de virus, como para coger el coronavirus. Y en Valencia, sonrisas y besos sin mascarilla. También siento que es como el respeto a los demás todavía, que no solo por mí, porque por mí a lo mejor me la quitaría, la verdad. Y en casi todos, el sentimiento de intentar hacer las cosas bien para no tener que volver atrás. Gracias, Beatriz. Y el gobierno prepara la repatriación del cuerpo de María Hernández, la cooperante española asesinada en Etiopía. Aunque tanto sus restos como los de sus dos compañeros etíopes tardarán días en llegar a la capital, a Addis Abeba. Los tres cooperantes de Médicos Sin Fronteras fueron atacados cuando viajaban en su vehículo en Tigray, la región donde las luchas entre los rebeldes y el ejército han dejado miles de muertos. Estados Unidos se ha sumado a la condena de la comunidad internacional, que exige una investigación independiente para aclarar el asesinato. Esta es la imagen este mediodía en Mallorca. Grupos de estudiantes en el agua y otros paseando por la playa del Arenal. Estos jóvenes de Zaragoza han aterrizado hoy. Todo bien y todo normal. Seguimos con lo que habíamos planeado. Y vinimos para pasarlo bien y así también estamos algo preocupados. Aseguran que tendrán más cuidado. No nos relacionamos mucho con gente de fuera. Mascarilla y precaución. Algunos nos dicen que sus tutores les han suspendido actividades. Una fiesta en la piscina y ahí vamos a hacer... Bueno, no sabemos si ya vamos a hacer o no porque a lo mejor nos cambian de hotel. Vamos a salir por las noches a dar una vuelta y por ahí. Pero ahora con esto de los rebrotes no nos dejan salir de las habitaciones del hotel. Después del macrobrote, el gobierno balear está inspeccionando los lugares donde se originaron los contagios. Hoteles donde se pudieron celebrar fiestas privadas no autorizadas. Controles que se seguirán haciendo durante todo el fin de semana. Mientras tanto, los contagios siguen aumentando. Por el momento, Madrid es la comunidad con más positivos relacionados con los viajes de fin de curso en Mallorca. Sin descanso y a contrarreloj, en busca de supervivientes. Así se sigue trabajando entre la montaña de escombros que queda del edificio desplomado en Miami. Un informe de 2018 alertaba ya del grave daño estructural que sufría. Hasta el momento solo se han recuperado cuatro cuerpos y 160 personas siguen desaparecidas. No se pierde la esperanza de encontrar supervivientes de una catástrofe anunciada, Sara Arrancaño, según ese informe de hace tres años que se acaba de conocer. Sí, los ingenieros que elaboraron ese informe alertaban de fallos de diseño en el sistema de drenaje del edificio que habían provocado daños en la estructura de hormigón que debían ser reparados. Algunos residentes ya han presentado una demanda millonaria. Recordemos que el complejo residencial llevaba meses sometiéndose a inspecciones para conseguir luz verde en la reevaluación del estado del edificio obligatoria por ley cada 40 años. Ahora las autoridades locales se replantean esos protocolos, van a inspeccionar también otros bloques de la zona y están recomendando ya evacuar preventivamente edificios aledaños. Nosotros estamos a pocos metros de esas labores de rescate que continúan 56 horas después. A la prensa no nos dejan pasar de este punto, pero podéis ver el gran dispositivo alrededor de esta operación titánica de rescate. Aquí esperamos una nueva rueda de prensa. En las últimas horas no se han conocido nuevos hallazgos. Casi 160 personas continúan desaparecidas y tres de los cuatro cuerpos recuperados han sido identificados. 22 años y medio de cárcel por asesinato. Es la pena que el juez impone a Derek Chauvin, el policía que durante más de nueve minutos mantuvo su rodilla en el cuello de George Floyd causándole la muerte. El abogado de la familia de Floyd ha calificado la sentencia de histórica. 22 años y medio es menos de lo que pedía la acusación, 30 años y mucho menos de lo que quería la familia, pero es la máxima pena impuesta a un policía de Minnesota en el ejercicio de su cargo. El juez dice que se ha tenido a los hechos, que no se ha dejado llevar por las emociones, la compasión o la opinión pública. En abril, un jurado declaró al expolicía Chauvin culpable de tres delitos de homicidio e imprudente. Tanto en el exterior de los juzgados como en el interior de la sala han aflorado las emociones. La hija de Floyd, de siete años, dice en una grabación que echa de menos a su padre y que lo quiere. Su hermano, que pedía la máxima pena posible, considera que 22 años es muy poco tiempo, porque George, dice, nunca volverá. Además, podrá salir de la prisión en 15 años, ya que Minnesota permite la libertad vigilada con dos tercios de la condena si hay buena conducta. Por primera vez, el expolicía pidió perdón a la familia de Floyd. Desde Washington, el presidente Biden ha calificado la condena de apropiada. A Floyd, de 46 años, lo acusaron de usar un billete falso de 20 dólares en una tienda. Los posaron y estaba en el suelo cuando gritó repetidamente que no podía respirar. El vídeo de su agonía desencadenó una enorme oleada de indignación y protestas contra los abusos policiales y el racismo por todo Estados Unidos. Es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Es el presidente de Colombia, Iván Duque, flanqueado por sus ministros de Interior y Defensa. Los tres han salido ilesos del ataque a tiros que ha sufrido su helicóptero cuando sobrevolaba la ciudad de Cúcuta. El aparato consiguió aterrizar a pesar de los daños en su fuselaje. Vamos a Bogotá, Beatriz Biañó. Aún no se sabe quién está detrás del atentado. Sí, de momento se desconoce la autoría y por eso el gobierno ofrece una recompensa de 670.000 euros por información sobre los responsables. En las inmediaciones del atentado los investigadores han encontrado dos fusiles con la marca de las Fuerzas Armadas Venezolanas y munición también. Hay que recordar que la ciudad de Cúcuta es un punto caliente de la geografía colombiana en donde operan diferentes organizaciones criminales que pugnan por el control del narcotráfico. El presidente Iván Duque ha dicho que no se va a amedrentar su gobierno y que van a seguir luchando contra el narcotráfico y el terrorismo. El helicóptero presidencial sufrió seis impactos de bala. El propio mandatario colombiano reconocía que fueron las características de la aeronave las que impidieron que el atentado fuera letal. En Barcelona han bailado hasta las tres y media de la madrugada. En el interior porque está permitido desde este lunes. Ha sido una sensación llena de adrenalina el poder abrir la sala después de 15 meses. Cerramos en marzo del 2020. Ha sido muy duro, ha sido un trayecto muy, muy duro. Otros son reacios todavía entrar a un local. Me gusta la playa más que meterme en un local encerrado a la discoteca. Me gusta el libre. En algunos casos se vieron botellones como este en el Paseo del Born y también en la playa. Hemos corrido la pulsera para entrar a la discoteca. Madrid también ha vivido su primer fin de semana con las discotecas abiertas hasta las tres. Mi última vez de discoteca que estuve, si no recuerdo mal, creo que fue en febrero del año pasado. En la Puerta del Sol, algunos grupos de amigos bebiendo, pero sin grandes aglomeraciones. Madrid tendrá un refuerzo policial este fin de semana para controlar el ocio nocturno y el uso de las mascarillas, aunque pasadas las 12 de la noche ya nos la podemos quitar siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Estoy de fiesta con mis amigos, que es el cumple de mi amigo. Algo que por momentos no se ha cumplido sin distancia y sin mascarilla. Baleares espera reabrir el ocio nocturno tras esta prueba piloto con 1.500 personas vacunadas o con prueba negativa. En Cantabria, para paliar el efecto llamada de los jóvenes de otras comunidades, los locales cerrarán a las tres.